No me cierran por mí Para que yo pueda existir Llévame a su lugar Donde pueda realmente amarlo Al lugar donde pueda estar Y de mí no sé cuál Donde vas a caer Cuando no veas amanecer Venga a mí no buscar Lo que necesites para amar Al lugar donde pueda estar Y de mí no sé cuál Donde vas a caer Donde vas a caer Donde vas a caer Donde vas a caer Y de mí no sé cuál Donde vas a caer 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 Gracias por ver el video.